Buenas señoras y señores, el erudiputado de Vox, Germán Ter, también ha analizado el discurso del debate de Estado de la Unión que ha hecho Ursula von der Leyen. El miembro de Vox señala que para la arrogante presidenta de la Comisión Europea todo va estupendamente, y que lo mejor está por llegar. Pero el erudiputado de Vox dice que todo es mentira, estamos peor que antes de que llegara ella, y que las elecciones son el año que viene, y lo que realmente ha hecho es un discurso de campaña electoral. Germán Ter espera que no vuelva a salir reelegida y que se vaya por su mala gestión, donde ha machacado sectores y países, y ha sido la líder de esa agenda 2030. Por eso, el grupo reformista quiere frenar a esta gente. Aquí tiene las palabras de Germán Ter, que le dedica a Ursula von der Leyen. La señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha presentado hoy lo que ella llama el Estado de la Unión, una especie de informe para decirnos a los parlamentarios cómo está el Estado, cómo está la Unión Europea, y cuáles son las perspectivas más inmediatas. Como siempre, con esa irritante arrogancia suya, ha hecho un discurso triunfalista, según el cual todo va estupendamente en la Unión Europea, y todo lo han hecho bien, y realmente no tenemos más que un futuro lleno de situaciones de éxito, de grandes promesas, y de conquistas sin fin. Todos los que estaban allí, incluso los que han aplaudido como un rebaño bastante compacto por parte de la mayoría, saben perfectamente que eso no es cierto, saben perfectamente que tenemos hoy muchísimos más problemas que cuando ella llegó al cargo, y que va a dejar el cargo en junio cuando sean las elecciones generales, y esperemos que no lo vuelva a tener, porque lo que sí es cierto es que ha hecho un discurso de campaña, es decir, parece que sí se va a presentar para una reelección, nosotros haremos todo lo posible para que desaparezca este nefasto personaje de la Unión Europea, que tanto daño ha hecho y que tantas decisiones tan cuestionables y dudosas ha tomado. Sabemos cómo ha maltratado a países, cómo ha maltratado a gremios, cómo hay sectores permanentemente en asedio, y ahora viene en este discurso, en plan propaganda electoral, a decir que quiere que los agricultores y los ecologistas se lleven bien, cuando ha sido realmente machacar a la agricultura por todos los ángulos posibles, y llevarlo a una situación como no ha estado nunca. En ese sentido, nosotros, uno de los objetivos fundamentales va a ser parar esa agenda 2030, de la que es máxima, máxima representante y símbolo, parar ese pacto verde que destruye el sector primario, y por supuesto, impedir que esta señora, Fonda Ryan, que solo se preocupa por los lobos, cuando matan a su pony, se vaya a su casa, y no vuelva nunca más por aquí. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, escriba un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal, y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.